Vamos a jugar el tercer cuarto y hemos tratado la lesión, o mejor dicho, la llegada de Devin William, que me confirma, por cierto, Anicel Labodrama, que no está en el banquillo, pero sí que está sentado en la grada junto a Juanma Rodríguez, junto al director deportivo del Unicaja de Málaga, la chaqueta del chándal del equipo malagueño y su pantalón vaquero. Pendiente de ese reconocimiento médico. ¿Qué tipo de reconocimiento médico se le puede hacer a un jugador con una lesión en el solio? Vamos a salir de dudas. Conectamos con el traumatólogo, experto en traumatología, experto en cirugía ortopédica, es el doctor Vicente de la Varga. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches. Emilio, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estáis? Muy bien. Oye, Vicente, la duda que tenemos, un jugador que lleva tiempo parado, que apenas ha jugado tres partidos esta temporada, una lesión en el solio, que ya sabemos lo puñetera que es, que tenemos ahí el precedente de Carlos Suárez. ¿Qué tipo de pruebas se le han tenido que realizar a este hombre para saber exactamente que llega en buen estado y que puede firmar por unicaja? Hombre, para esto en particular una resonancia. Imagino que le habrán hecho el protocolo habitual para todos los fichajes, toda la parte de respiratoria, el motor y demás, pero aquí lo que se está buscando es cómo está ese solio. Y la única forma de monitorizarlo es con una resonancia magnética, que nos va a dar muchas claves. De hecho, hay protocolos ya escritos de las señales de alarma en una lesión del solio con vista a la vuelta a la competición, ¿no? Claro. Doctor, lo que me pongo yo en la cabeza de cualquier persona que no tenga ni puñetera idea de este tipo de lesiones, y claro, decimos, claro, el jugador lleva un tiempo parado, quizás ahora venga bien, la resonancia no salga absolutamente nada, pero que luego a los tres días, pum, vuelva a lesionarse. ¿Ese riesgo existe o eso se puede prever con las pruebas que se le vayan a hacer? Con las pruebas se puede tener bastante información. Vamos, el solio es un músculo especialmente traicionero, ¿no? Porque es un músculo que, aunque mejore, es muy, muy fácil la recaída. También depende mucho de la zona en la cual está la lesión. Lo que pasa con estos jugadores es que los antecedentes ya no te gustan. Eso lo decía antes Manolo Vaca con mucha sabiduría. O sea, este jugador, desde que llegó en julio del año pasado allí a Turquía, ha jugado, creo que han sido dos partidos con una media de tres minutos. O sea, eso es no jugar. Claro, cuando tú tienes una lesión grave que sabes que tiene un tiempo de recuperación prolongada, un ligamento cruzado anterior, pues lo entiendes fácilmente. Me rompo el cruzado y tardo nueve meses en volver. Pero, ¿qué ha pasado en estos meses para que este jugador no juegue? Y no solo no juegue, sino que el jugador le dé la carta de libertad porque entiende que no va a recuperarse, ¿no? Entonces, lo más… Lo primero que se nos viene al profesional es que tuvo una lesión que tiende a repetirse en el tiempo sin acabar de salir. Un poco lo que le está pasando o lo que le va a pasar al sufati, ¿no? Pues algo es lo que te viene a la cabeza. Entonces, no es que se desconfíe, es que la historia con un sol, con la palabra solo de por medio, te pone las orejas de punta, ¿no? Porque aquí pueden ocurrir dos cosas. Que ahora le hagan la resonancia magnética y tenga un leve edema y ante un leve edema lo ideal es no contar con él, porque son de los signos que te dicen que es muy probable que la lesión no acabe de salir adelante. O bien que tenga alguna cicatriz en las zonas de aponeurosis, la anatomía del solio te venga un poquito especial. Los tendones, o sea, los músculos estamos acostumbrados a que tienen la parte del músculo, la parte roja, que acaba en el tendón. En este caso, en el suelo, tienen como tres grupos tendinosos, con lo cual tiene un desorden fibrilar importante, ¿no? Está demostrado que una cicatriz en esa zona, o sea, que implica que ha habido una rotura de la parte aponeurótica, implica riesgos de rotura bastante superior, hasta un 60%. Entonces, aquí pueden ser pasar dos cosas, que no haya salido todavía de la lesión inicial y haya tenido recidiva, tras recidiva, o bien que la haya superado, pero que el riesgo que tenga de una nueva lesión en la misma zona, pues sea superior. Esa es la papeleta que tienen que lidiar los médicos que lo evalúen, que no es pequeña, ¿eh? Te iba a decir, es una decisión, Manolo, tú que también en temas médicos conoces, decisión complicada, ¿eh? La que pone el motor encima de la mesa. Bueno, yo quiero felicitar a algún amigo Vicente, porque lo ha explicado maravillosamente. Te cuesta trabajo cuando empiezas a opinar de un tema de esto, de un recién llegado, decir, me da mucho resquemor, ¿no? Pero la verdad es que tú has sido capaz de ordenarnos perfectamente cuál es la situación y qué riesgos importantes asumimos. Yo creo que es algo, digamos, que medianamente conocido y que, claro, cuando un especialista ya te ordena las ideas, pues ya queda claro de que ojalá salga bien, pero que hemos asumido un riesgo importante. Bueno, pero que lo puedes minimizar. O sea, conociendo la historia, tú aplicas el protocolo de cómo se manejan los óleos y minimizas. Si tú ahora haces una resonancia, no hay el más mínimo edema y no hay engrosamiento de estos tabiques que tienes que ver, pues con cierta tranquilidad puedes pensar que la lesión ha pasado, como ha pasado en tantos jugadores, ¿no? O sea, que este jugador antes o después sal de la de esta. El único tema es que no nos lo comamos a esta altura de la temporada. Es que esa es la historia. Posiblemente, si todavía queda algo ahí, tú lo dejas tranquilo y ese jugador en el plazo de nueve meses, de diez meses, de un año, acabará. Pero, te digo, pero vaya, ¿qué elementos hay para evaluarlo? Hagámoslo, ¿no? O sea, que no es una ruleta rusa, ¿no? O sea, yo creo que el solio es un músculo bastante estudiado como para tener ciertos elementos de juicio. Ya te digo, lo que pasa es que encima la historia que trae este hombre encima pues no es a la hueña. O sea, un hombre tan poderoso como tenga un solio que dar a lata es que no sirve para nada. O sea, porque no es jugador de habilidad, es jugador de potencia. Un solio no te deja saltar. Vicente, dos cero seis metros, 112 kilos. Es decir, que es un hombre que es físicamente muy, muy fuerte y muy poderoso. O sea, que lo que hace es arrasar, ir por encima. Pero, claro, eso es porque tengas un solio que es fundamental para el salto y para el arranque de la carrera. Como no lo tengas, es que como tuviera un piso de papeles de dos metros. Es que no es mucho más, ¿no? Oye, Vicente, se supone que este hombre que ha llegado a mediodía le habrán hecho ya las pruebas esta tarde. Imagino que resonancia, pruebas de esfuerzos y demás. Lo más normal es que esos resultados ya mañana estén encima de la mesa y que ya se tome una decisión, ¿no? Hombre, yo creo que ya tiene que saberse porque, hombre, después del interés que está suscitando, imagino que habrá mil ojos viendo esas pruebas. Quiero yo pensar. O sea, entiendo que todo será normal, como un deportista en activo que es, y todo habrá ido a ver a ese soleo cómo está, qué es lo que va a condicionar. Quiero pensar que si está ahí en el pabellón, sentado al lado de Juanma tranquilamente, es porque alguien habrá visto las pruebas y habrá dicho, mala pinta no tiene. Quiero pensar, ¿no? Pero bueno, sorpresa te lleva todos los días. Bueno, pues, Vicente, que como siempre es un placer verte, escucharte y que nos explique también las cosas que para el común de los mortales se nos escapa de las manos. Abrazo fuerte, amigo, buenas noches. Buenas noches muy fuerte a todos. Buenas noches. Igualmente, buenas noches. Lo ha dejado claro.